En este vídeo te voy a explicar cómo compartir la pantalla de tu smartphone en los televisores con sistema operativo Vida, bien sea de la marca Hisense o por ejemplo de la marca Kaixun. Aplica tanto para smartphones con sistema operativo Android como también para aquellos con sistema operativo iOS. Este primer paso que te voy a explicar aplica para ambos sistemas operativos en tu teléfono celular. Lo primero que debes hacer es irte acá al icono de configuraciones luego bajas hasta donde dice sistema luego bajas hasta donde dice conexión del dispositivo móvil debes activar esta función que dice compartir pantalla porque de fábrica suele venir desactivada recuerda esto muy importante y acá donde dice configuración avanzada aquí en nombre del TV puedes cambiar el nombre de tu televisor para que al buscarlo sea mucho más fácil. En este caso yo le puse simplemente Hisense U7H Vida pero recuerda que le puedes colocar el nombre que tú quieras. Luego te vas a tu smartphone normalmente cada smartphone con sistema operativo Android tiene en este menú algún parámetro que le permite compartir la pantalla en los teléfonos Samsung se llama Smart View en otros teléfonos se puede llamar emitir o transmitir cuando le das clic a esa función va a buscar los televisores en este caso ya encontró por nombre Hisense U7H Vida que fue el nombre que le conecta a mi Smart TV de la marca Hisense y fácilmente se puede compartir la pantalla sin problemas debes tener en cuenta que ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red wifi pero a veces puede suceder que aun cuando selecciones la opción de Smart View la opción de emitir o transmitir en tu smartphone con sistema operativo Android a veces puede pasar que no reconoce tu televisor bien sea la marca Hisense o Kaixun con sistema operativo Vida en ese caso te vas acá donde dice More Apps y bajas hasta esta aplicación que se llama Cast cuando la seleccionas vuelves a tu smartphone e intentas desplegar el menú y oprime la función de Smart View de emitir o transmitir y de esa manera ya debería reconocer tu televisor para que se lleve a cabo la función de Screen Mirroring o compartir pantalla para dispositivos con iOS de la marca Apple bajas hasta donde dice sistema luego buscas esta opción de AirPlay y HomeKit la seleccionas y listo llevas a cabo todo el proceso que te indica en pantalla lastimosamente no cuento con dispositivo con iOS para realizar estas pruebas pero simplemente siguen los pasos que te indica la pantalla de tu Smart TV con sistema operativo Vida y listo no siendo más si este vídeo te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like que te suscribas a mi canal si aún no lo haces que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra además de esa forma me apoyarías y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo vídeo me despido y hasta la próxima